Durante la inauguración de las nuevas instalaciones de la Embajada de la Federación de Rusia en nuestro país, se realizó la izada de la bandera como un símbolo del tributo que le rinden a la patria, evento donde estuvieron presentes representantes del gobierno, cuerpo diplomático y autoridades de la Policía Nacional. Las agencias estadounidenses del Buró Federal de Investigaciones, FBI y el Servicio Secreto brindaron un importante entrenamiento a 40 oficiales de la Policía Nacional de Nicaragua sobre tendencias de las pandillas y falsificación de moneda, conocimientos que vienen a fortalecer el trabajo operativo e investigativo contra el crimen organizado transnacional. Con la finalidad de fortalecer el ámbito investigativo y las coordinaciones interinstitucionales, miembros de la Policía y funcionarios de persecución penal participaron en el Taller de Investigaciones Financieras Pararela, que se desarrolló en la Dirección de Auxilio Judicial. Funcionarios de las instituciones que integran el SINAPRED, entre ellas la institución policial, recibieron una capacitación sobre emergencias radiológicas, impartida por especialistas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, quienes dieron a conocer el procedimiento de seguridad ante una eventual emergencia. Como parte de la Estrategia de Muro de Contención, se logró la incautación de 559 libras de marihuana al crimen organizado transnacional, a través de un operativo realizado en el municipio de Tipitapa. De igual manera, se dio a conocer la incautación de 52 kilos de cocaína, que eran trasegados por dos sujetos que se movilizaban en una camioneta en el municipio de Santa Teresa, Carazo. La desarticulación de dos agrupaciones delincuenciales, conocida como los Trebol y Charcón, fueron parte de los resultados obtenidos mediante el Plan de Seguridad implementado a nivel nacional, donde se detuvieron a 55 personas vinculadas a delitos de alta peligrosidad, a quienes se les ocupó 13 armas de fuego, 24 libras de marihuana, dos automóviles, una camioneta y una motocicleta. Con el objetivo de prevenir la actividad delictiva y los accidentes de tránsito en el mercado oriental durante la temporada de fin de año, la institución policial inició la ejecución del Plan Especial Feria Navideña 2019, a fin de garantizar la seguridad de compradores y comerciantes que a diario visitan el populoso centro de compras. Durante la alerta verte decretada esta semana por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, oficiales en conjunto con autoridades municipales visitaron los puntos críticos y brindaron acompañamiento a las familias que se vieron afectadas por las lluvias en varios municipios del país. La Dirección de Asuntos Juveniles, con el apoyo de la Alcaldía Capitalina, realizó un torneo relámpago de fútbol sala donde participaron 56 equipos en las categorías masculinas y femeninas, integrados por más de 500 jóvenes y adolescentes provenientes de los diferentes distritos y municipios de Managua. En el marco de la jornada deportiva que se desarrolla en conmemoración al 40 aniversario de fundación de la institución policial, se realizó el Campeonato Nacional de Fútbol 6 vs 6, donde 24 equipos representativos de las diferentes estructuras policiales se disputaron los primeros lugares, siendo el conjunto de Ginoteca quien se alzó con el primer lugar.